Música Allá en mi pueblo yo tengo un amigo Y todos lo llaman el alcoholizado Porque se la pasa tomando y tomando Vive a diario borracho el tipo hasta llevao Siempre se la pasa de cantina en cantina Y le pide a la gente trago gorriao Y si no lo gastan se jartan los cunches Y así se emborracha porque hasta pelao El vive jartando y ni siquiera sospecha Que el bendito trago lo lleva por la cuenta Pobre de mi amigo si que anda fregao Porque el alcohol ya lo tiene agarrao Cuando se jarta con solo guarapo El alcoholizado se pasa en los trapos Siempre se levanta a las cuatro en la mañana Y se jarta una botella que guarda abajo en la cama Por ahí a las ocho lo topa uno durmiendo Sentado en una silla y se le salen las babas Después que duerme un rato Luego se levanta todo es pelucao Y cari chapeao Se le creció la panza y se volvió culi seco El pobre ya tiene los cachetes hinchao El vive jartando y ni siquiera sospecha Que el bendito trago lo lleva por la cuenta Pobre de mi amigo si que anda llevao Porque el alcohol ya lo tiene agarrao Cuando se jarta con solo guarapo El alcoholizado se pasa en los trapos Jarta desde el viernes, sábado y domingo Y el lunes la sigue hasta el atardecer El martes y miércoles vive en Guayabao Y el jueves en la tarde se le vuelve a prender El vive jartando y ni siquiera sospecha Que el bendito trago lo lleva por la cuenta Pobre de mi amigo si que anda llevao Porque el alcohol ya lo tiene agarrao Cuando se jarta con solo guarapo El alcoholizado se pasa en los trapos Música Música Música